¿No te traes unos platanos para él? Mira, para toda la semana, táscate, mamita. Eso. Ey, 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 Cristo, ¿traerás una licuadora? Eso, papito. Cristo, ¿tendrás un uso de peluche? ¿Uso de peluche? Peluche para tu estuche. Gracias. Ay, mi niña. ¿Puede, Cristo, tendrás una maraca sin un tambor? Llevamos juntos serenata. ¿Listos? ¿Listos? Un cuadrillo inflable. Ay. ¿Vas con tu novia a la alberca? Ay, chiquilla. ¿Un pastel? Felicidades. Cristo, papi, güey, échame una mano. Gracias. ¿Qué pasa, pequeñín? ¿Por qué estás tan triste? ¿Tendrás un enano? Uh, un enano, a ver. No, no, no. A ver, déjame ver si tengo otro. Gracias. No hace nada. Qué jalada.